El plan está... bueno, la parte... pasemos al siguiente, por favor. Muy bien, si vemos, estamos trabajando sobre cuatro ejes. El primero que se refiere a lo que es desarrollo social y de servicios. El eje número dos, saneamiento ambiental, fomento económico, desarrollo organizacional y fortalecimiento institucional. También tenemos dentro de la planificación tres ejes fundamentales, como lo es la transparencia y rendición de cuentas, cooperación nacional e internacional, el gobierno electrónico y el gobierno abierto. Apostamos y vamos a trabajar fuertemente, principalmente en el eje transversal número uno, con relación a lo que es transparencia y rendición de cuentas. Entonces, con el equipo, estamos lo más pronto posible en ese pedido que se pueda nuevamente rehabilitar el portal de la municipalidad. Y ahí esperamos que toda la información pueda llegar a los diferentes medios, a los diferentes lugares, a cualquier lugar del mundo. Pero, ustedes, por las personas que quieran realmente indagar y saber en qué se están invirtiendo los recursos de nuestro municipio, lo vamos a hacer. Es el compromiso, es el deseo que también yo he tenido de transparentar cualquier acción que aquí se haga. Yo espero que ustedes también nos ayuden a que esto sea una realidad. Es triste y lamentable que yo tengo diez días de estar acá en la municipalidad y ustedes han sido testigos que me han estado cuestionando, me han estado criticando por diez días que tengo de estar acá. Abiertamente dicen, ¿y cuánto va a ganar el alcalde si ni siquiera me han pagado? Si tengo diez días de estar acá. Entonces, es ingrato e injusto que hayan personas que lo único que tienen en la mente es el pensamiento negativo. De creer y pensar que todos somos iguales. No, Dios nos ha hecho maravillosamente cada quien y cada quien tiene su forma de pensar y ver las situaciones. Entonces, para poder ahí sí que eliminar ese sentimiento de angustia de muchas personas, de muchos pasioneros, lo vamos a estar publicando, lo vamos a estar presentando a manera de que se den cuenta que el deseo y la voluntad es cambiar lo que tradicionalmente se sabe de la política. Si podemos continuar con los, mira, lo más importante, como dice allá, y yo lo sigo creyendo y lo he dicho, contar con el apoyo de toda la población para implementación y ejecución de cada uno de los planteamientos que se propone en el presente plan de trabajo. He sido muy claro en mis intervenciones, nada se puede lograr si no es a través del acompañamiento, si no es a través del apoyo de cada uno de los buenos pasioneros y pasioneras. Lo he dicho, lo voy a seguir diciendo, solo con el acompañamiento y el apoyo de las buenas y buenos pasioneros lograremos salir adelante.